La cartera o la vida Pero que cojones Ponlo todo en la bolsa Vamos hijo de puta Un momento un momento Que haga el que Eso es una pistola Vale 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 Esta bien esta bien Te lo doy te lo doy Vamos o te disparo en la puta cara Venga cabronazo Vale ya esta en la bolsa Ya esta ya esta Cálmate por favor Nani Esto es Esparta Pato